De todo, un poco. Muy buenas noches. Buenas noches. Déjeme felicitarla. Otra vez. Ay, mamá, porque mañana lunes 10, mañana lunes 10, es que yo cumplo años, pero ya la celebración pasó. Te felicito por el poder de convocatoria que usted tiene. Yo me puedo elegir como síndica de la capital, de verdad que sí, yo me siento muy satisfecha, muy feliz de todo el apoyo que me dieron mis amigos, porque realmente ahí estaban los amigos, ¿no? Ahí estaba todo el mundo. Bueno, espera un momento, yo estoy hablando de mis amigos. Hay gente que no pudieron ir. No, porque eso no era público, eso era por invitación. Mis amigos cumplieron. Mira, vamos a comenzar, vamos a decir que esta noche como... Esta noche, al igual que esta mañana estrella el deporte, fue todo los 15 de milagro, y Marianela y tú, pasado mañana, los 15 de milagro también. Ahí es. Vamos a saturar la gente. Entonces vamos a... Para la gente le gusta. Vamos a dividir esto en varias partes, ¿tú sabes? Sí. No vamos a hablar ni de uñas. No, 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 no. De... ¿Estaba yo allá? John estaba en el cumpleaños también. Ahí estaba John. Sí, señor. Y entonces vamos a decir, vamos a comenzar, milagro, por el bizcocho. ¿Eh? El tremendo bizcocho de la cascada que me hizo doña Nitin. La repostería Nitin nos mandó el bizcocho. Siempre, siempre. Siempre, siempre. Tan comeradora, siempre. Sí. Así que ya ustedes están viendo el bizcocho, qué belleza. Y lo bueno que estaba ese bizcocho. Sí. Doña Nitin se esmera todos los años para, digo, ya de hecho siempre se esmeraba para hacer sus pudines, pero el mío en especial se esmera de una manera muy diferente. Estaba preciosa la decoración. Sí. ¿Lo estuvo a cargo? Mira, la decoración del salón estuvo a cargo de Pedro Vargas, servicio de Katherine y Vitico Herarque. Vitico Herarque. Yo llamé a Pedro... ¿No puede ir a Vitico? No, porque cuando trabajan tenían otros trabajos. Sí. Pero realmente como yo no acostumbro ir al salón donde se va a celebrar el cumpleaños en el día, cuando yo llego en la noche, es que yo veo todo, cuando yo llegué me impresioné. Yo pensaba que este castillo, yo me merezco tanto, Dios mío, la verdad que me pusieron como una reina. Me pusieron como una reina. Eso me dijo Pedro, milagro, es que yo tenía que hacerlo todo para ponerte bella y que la gente cuando llegara, ahí no faltó de nada, mundito. Porque ahí te digo que Vitico Herarque puso todo lo que tenía que poner para engalanar ese salón y hacer ese castillo, que realmente él dice que lo que hizo fue algo que tuviera alegórico a los 15 años de milagro. Exacto. ¿Qué te parece? Ah, y el virtual. Y Vargas, servicio de catering, se la comió, se la comieron, se la comieron. Tremendo bufé, tremendo bufé también que había ahí de Vargas, servicio de catering, todo el personal de Vargas, le agradezco muchísimo la forma que se portaran con nosotros, a todo el personal del Manoloa Night Club, que estaban todos juntos, porque estaba el personal del Manoloa y el personal de Pedro. Ahí no faltó de nada, tengo que agradecerle a la Cervecería Nacional Dominicana, que no faltó hasta las 5 de la mañana. Usted podía pedir una Presidente y ahí estaba. Ahí estaba. Ahí también tengo que agradecerle en la persona del ingeniero Noel Giraldi, mi amigo personal de Refresco Nacionales, que también estuvo a pedir de boca. Perdiante me llama, ¿qué es lo que tú necesitas? Digo yo, manda para allá y después resolvemos. Mira, mundito, ahí nos faltó. Hay mucha gente también que uno tiene que agradecerle. Es lo que te estoy diciendo, agradeciéndole. Ay, bojito, por parte me dijiste que hiciera la cosa por parte. También tengo que agradecer en la persona de Don César García, mi querido y adorado en llave de Barceló, que también estuvo a pedir de boca. Y a mi amigo personal también, Ángel Dubergé, de Brugal y Compañía. O sea, ¿qué más puedo yo pedir? Ahí estaba. ¿Qué más puedo pedir? Mira, vamos a decir que el vestuario es de Leonel Lirio. Es por parte que vamos, Donald. Sí, por eso. Estamos en el vestuario ahora. Bueno, entonces la elegancia, quien se ocupó de ponerme como una reina, es... No, no, espérate un momentico, yo tengo que darle a salsear a Leonel. ¿Por qué es que Leonel viste a las mejores mujeres grandes de este país? Entonces yo tengo que sentirme orgullosa de que yo esté dentro de ese grupo. Baila, Leonel. Leonel Lirio es mi diseñador, como todos los años. Realmente todo el mundo me pregunta, ¿vió ese traje tan bello que tenía que ser de Leonel Lirio? ¿Cómo que sí baila bueno, Leonel? ¿Tú me estás poniendo a bailar con Leonel? Ay, papacito, qué hombre que baila bueno. Sí, también baila. ¿Verdad que sí? Buenísimo, baila. Y claro que sí. Bueno, milagro, vamos a pasar a la primera parte de la ceremonia, que es la entrada de las damas. Ay, Virgen de la Alta Gracia. Ahí estamos viendo cuando tú llegaste al Mauna Lora, ¿verdad? Y entonces ahora vamos a brincar de ahí a la parte donde ustedes están desfilando. Y vamos a hacer esto con la voz de Osvaldo Cepeda y Cepeda. El maestro de los maestros. El que dirigió todo ese asunto. Tengo que también, déjame dar un apartito ahí con don Osvaldo, que darle las gracias porque, a dos personas, que tengo que dar las gracias, porque cuando yo llamé a don Osvaldo y le dije la inquietud, porque fue una loquera mía, tú sabes que yo soy de remate, y yo dije, bueno, yo creo que quiero hacer algo de 15 años, porque la gente, tú sabes cómo es, que siempre espera a ver lo que yo traigo. Dice don Osvaldo, no, no, espérate, espérate, ya no me diga más nada, ya yo sé lo que te voy a hacer. Pero de una vez, y también se la comió, se la lució en su magistral piano, don Víctor Hortadera. Eso va ahorita. Eso ahorita. Sí, señor. Entonces, ¿no puedo seguir hablando yo? No, señor. Ah, está bien. Vamos a dejar que Osvaldo, entonces, dirija la ceremonia. Haga la presentación formal de los 15 años. Ustedes están prisioneros hoy por la cárcel de los afectos, esto va a constituir un acontecimiento muy especial, han venido amigos de todas partes, y las personas que van a debutar con el en el mundo social de nuestro país. Leyendas del deporte, distribuidos en galenos, damas prestantes que han venido desde diferentes regiones del país, naturalmente incluyendo la ciudad de Santiago de los Caballeros. Si ustedes se dan cuenta, y me dejan algo a la imaginación, esto es pequeño porque este es el mundito que de milagros se ha celebrado aquí. El mundo de milagros es pequeño. Es tan pequeño que su mundo es mundito, y mundito es final, por si acaso alguien lo duda. Maestro, muchas gracias por permitirnos entrar en la actividad y que cambiemos la tradición de los cumpleaños de milagros, y usted va a tener la magia de la transformación de hoy. Ahora, yo necesito todavía, a esta altura, para poder tramitar algo muy parecido a lo que decían los pianistas, que tocan las marcas y las tierras y no discriminan, y yo para poder motivarme necesito un poco de música. Maestro. Señoras y señores, he aquí la primera pareja. Está compuesta por Gisela García, hermana de nuestra universidad, que es la leyenda del deporte de nuestro país. Todo se explicó. A la vida de los que nos sirven, a la gente, 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 la paz, la felicidad, a la gente, a la gente, a la gente, a la gente, a la gente. Haganos el tiempo en su presencia, en lo más último de nuestros corazones, el calor de la perfección del camino. Y por ustedes, que todos los presentes hagan votos de su sencera amistad. A la gente, la situación de su anerda, y la solución de expresarse en fin, de esta que dice, a mi consecuencia, vamos a renovar el imperio en hacer el amor y la amistad, y hacer de ellos un culto a las buenas costumbres. Enquiremos todos nuestros esfuerzos en el militar, en construir, para hacer un futuro mejor, lleno de amor y paz. Este es el mensaje de María Adela y la vida. Está integrada por María Adela Chablantes de García y el Señor Martín García, hermano, de nuestro Padre. Adentro aquí con mi parte de todos, ahora es la mente, hermano, de mi alma. Parece una gran libertad, recordar el pensamiento de aquel que dijo, si algo tienes en tu vida y de ello quieres estar seguro, déjalo libre. Si no vuelve, nunca fue tuyo. Y si vuelve, es que nunca lo que fuiste. Y al parámetro. Tan bella pareda, parece proveer el mundo de los sueños. Eso se inmunizamos en ella. Bien, hablarnos estos días, feliciosamente, hablarnos, felicitarnos a soñarnos. Nos imaginamos portadores de una casa de sueños, que nos permite decirnos a todos, nuestros peores de celos son, que todos nuestros sueños se hagan realidad. Volar como fin. Bienaventurados los que hoy admiramos a estas parejas como una creación del altísimo, que nos trae un medio de misaje de bienaventuranza. Bienaventurados los que pueden estar esta noche aquí, como pasos radiantes y hermosos y sutiles. Bienaventurados los que nos damos cita a aplaudir la elegancia de estas damas, de estos caballeros. Bienaventurados los que podemos admirar y entender la belleza que de ellos salida. Bienaventurados los que hoy admiramos a estas parejas como una creación del altísimo, y les deseamos a ella. ¡Gracias! ¡Gracias! Te these! Los actos para esta noche es musical y parece estar más en el vierte grado de sus vidas. El carna en una canción perdida de su letra de su existencia, está solo con una clave de sol. Y como no son los variantes subvenciones de amor, es un dulce canto a la vida, para que todos los presentes en ese canto, si las tienen, endulcen sus heridas. Séptima pareja, Mercedes Parador de Luna y Milito Luz. Damos la razón de sus heridas, con la sinfonía íntima de su alegría, igual que encienso de negra, que por la entrada de ustedes, se esparza en esta sala, el dulce amor de la comprensión. La octava pareja está integrada por Nelly Salavín de García y José Reynaldo García. Prudencia para los dios, prudencia para buscarle el amor y la paz. Prudencia en nuestros dios y en nuestro hablar, prudencia son todos para conseguir el nombre de las letras deseadas. Novena pareja Gloria Alicia y Roberto Rodríguez En ese nombre de espacios Eso nos trae como indicación Se nos invita que rescatemos el cariño Presente en la llama del amor A buscar el cariño en los ojos de los presentes Y también en la mano abierta de los amigos Dísima pareja Amanda de Primera y Gustavo Rivera Comenzar es que es fe Fe en los proyectos casi conseguidos Fe en los seres humanos Fe en la realización de nuestros imperios Mucha fe Ante lo que resta de este año Vayamos por dos días llenos de fe Décimo primera pareja Jacqueline Esteves y Johnny Martin A ver que trae Por su dulce sonrisa y saludar Que dice que el diario Que es de la gracia dada De la gentil artista Por esa presencia del caballero Que conforme entrando De un masivo en conjunto Sentimos que se nos alegra en el corazón Ese ha de ser su motivo De alegría La alegría Entonces vamos a recibirnos a ustedes Alegremente Porque tanta alegría Nos han dado de su arte Décimo segunda pareja Rosario Jorge de Creales Y Catibales Por ustedes Hablemos de confiar en el estado Que pase seguido si se ponga Confiar en el que nos puede vivir A veces mejor Decidamos con ustedes La confiar en el salida de la canta Cuando la gran ruche Que no se sabe Lo que son sus alas Décimo tercera pareja María Quiñones José y Héctor Pacán Para que no falte Trae un mensaje a los poetas A los músicos A los artistas Esta noche No canta de mi bien Se hace muy paz Para que se convierta El plato Porque el muro De las mujeres El que hace contra Los lunes Cariñeras A las espinas El que se enamora De la luna Que enciende De los ojos Un cigarrillo Para restaurarse el alma Y luego Estirla con el ejército Que tiene la estrofa Para si de asuntos Falta Esta muda subida Encuentre en ustedes María Quiñones De Milcosme Y Héctor Pacán Motivos Para ser coincida Tu besa y hija Décimo cuarta pareja Nuestra Dios, salud, paz y eterna felicidad. Bueno, después de haber visto a Ovaldo y el desfile de la dama, ¿vamos a dar un cambio comercial, Milagro? Pero antes del cambio comercial, no, de hecho, la gente está loca por saber, mundito y milagro, no hablen tanta pleple y pónganlo a la cosa, pero tengo también que darles las gracias a mis 14 damas, que desde el primer momento que las llamé, ¿de una vez más? ¿Cuál es el vestido? ¿De qué color es el vestido? Ovaldo lo iba a mencionar. Sí, Ovaldo lo iba a mencionar a todos. Y ahí están todos los nombres. Cierto. Tengo que, una disculpa, tengo que públicamente hacerme eco de una disculpa ante doña Edi de Ravelo y don Luis, que doña Edi era dama de honor. No, acá le he iniciado. Espérate un momentico, atención doña Edi y don Luis, públicamente se lo hago. Ella era dama de honor porque todos los años está conmigo, pero ahí hubo como una confusión. Margarita me dijo, como que los vuelos estaban muy pesados y que venían el 5 de la madrugada. Digo, Dios mío, y tuve que hacer un cambio y huyendo. Pero entonces di el cumpleaños, resulta que Margarita me dice, no, que llegaron a... Digo, pero ven acá. Entonces ya don Ovaldo tenía todo. Pero te pido disculpas, doña Edi, porque no, que ya vino con su traje. El mejor traje de la noche tenía doña Edi puesto ahí, para que lo sepa. Y bailaron. Ah, para que lo sepa. El mejor traje lo tenía ella puesto. Eso sí es verdad. Entonces vamos a dar el cambio y seguimos. Ok. Milagro, ahora vamos a la segunda parte, ¿verdad? A la entrada de don Manuel García, el profesor. Mi querido padre, sí, señor. Contigo, ¿verdad? Sí. Entonces el desfile del profesor. A Pasito Lento, entramos ahí los dos. Exacto. Y entonces de ahí, pues, vamos a seguir viendo el desarrollo. Nosotros vamos a hablar lo menos posible. Exacto. Porque como Ovaldo va explicándolo todo. Exactamente. Ahí estamos, entonces tú le... Dale audio a Jesús, exacto. A este muchacho, a Víctor Tavera. Sí. Por la interpretación de la danza. De la danza que mi papá hiciera a nombre de Milagros y Margarita. Y dónde, de dónde sacó Ovaldo esa canción de 15 años. Preciosa. Yo nunca había oído una canción de 15 años. Preciosa, ¿verdad que sí? Preciosa. Entonces vamos a dejar que Ovaldo nos diga la ceremonia y vamos a continuar con la ceremonia de la de las quinceañeras o de las quinceañeras. Del brazo de su amante padre, una de las figuras más excesas de la música de República Dominicana y de América, Don Manolo García, nuestra festejada Milagros. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Como habéis notado para cada una de las parejas que han representado los 14 años y ella los 15 Hemos escrito algunas sendechas que tengan podido servir para las personas presentes Y para las tamitas debutantes Yo sin embargo milagros he querido decirte estas cosas La amistad milagros es como la sangre a la herida que acude sin llamarla La amistad nos ha traído de las manos a esta cita con los arrectos Milagros dulce es la alegría que profesa la sincera amistad Es en momentos como estos cuando podemos decir Que bueno es tener amigos La dicha milagros es escurridiza siempre La dicha no se entrega hay que conquistarla Y solo es generosa con el sabio y el valiente Por eso ves que al saber le llaman dicha y al triunfador dichoso Que sea entonces tu camino por la vida pleno de dicha Que sea entonces tu camino por la vida lleno de dicha Y que el tiempo colore tus esfuerzos En fin que sea tu porvenir de dicha y de gozo Aquí estás rodeada de tus mejores afectos Y vas a tener como es natural en estas fiestas Un regalo Un regalo que te hace tu padre y un regalo que te hace la vida Tu padre escribió para ti esta danza titulada Milagros Y el mundo escribió para ti este poema que se llama Montito Espinal Señor Espinal Venga a recibir El maestro Víctor Tarrera Y ya pues para el maestro Manuel García Milagros un ancho Y ya pues para el maestro Víctor Tarrera Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. En sus... En sus... En sus años. Gracias. 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 Gracias.